Tal vez será mejor que yo, tal vez será mejor partido y temerá su corazón ¡Anda ya lo cante! ¡Al talento de la Sallagor! ¡Una clasificada en el alto Jocín! ¡Ya, ya, lo cante! ¡Señor de Aután, Jalisco! ¡Y somos su llano grande! ¡Que sí, señor, su llano grande! ¡Señor de Aután, Jalisco! ¡Señor de Aután, Jalisco! ¡Verdad! ¡Echo Cierrosa! ¡Lalo de Nimes, el tío Lalo de Nimes! ¡Y sus favorables! ¡A bien tenemos a los amigos de los compadres! ¡La del día de los compadres tenemos! ¡Y la tercera galadería esta noche! ¡Bienvenidos a Luis Eduardo! ¡De Comaya, Jalisco! ¡Los amigos! ¡Mumurff! 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 Señor, queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y escuelas aflojen, nuestros brazos no soporten el predal, el último chicoteo de ese reparo. La gente, los ganaderos, la música calle y tú nos llames contigo allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Señor, nos digas, dale puerta, fuera capa, fuera gente, vengan los cabezales mis valientes, tu monta la he dado por buena. A ver, y es así como hoy iniciamos este cariteo ranchero profesional, suerte a los ganaderos, suerte a nuestros amigos, vallacitos de choque. A mí no me haces la cruzada, cuando me llegas, vueltas, no. ¡Y mi fuerza! ¡Y ahora tenemos que subir la máquina de resuelos, este cariño que le da por la derecha, una y otra vez, buscando el cariño que le da por la derecha, la madera que le da por la cintura, un poquito, un arredoso. ¡Eso tenemos que un bonito, saciado de gente, un poquito, esto! ¡Eso es un pedo ranchero, mirá nomás! ¡Y ahora tenemos que jugar! ¡Y otra vez en este sentido! ¡Parece que va a dar la tierra a un intento! ¡Y ahora tenemos que jugar! ¡Parece que va a dar la tierra a un intento! ¡Y ahora tenemos que jugar! ¡Y ahora tenemos que jugar! ¡Eso es un pedo ranchero! y comienza a cantar 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 Saludos para los ingenieros de Bagasto, así me llegó él. Esta es la seña de irnos a la siguiente monta, saludos especiales a Rancho El Imperio y sus burras reparadoras. Saludos para los ingenieros de Bagasto, así me llegó él. Saludos para los ingenieros de Bagasto, así me llegó él. Saludos para los ingenieros de Bagasto, así me llegó él. Saludos para los ingenieros de Bagasto, así me llegó él. Saludos para los ingenieros de Bagasto, así me llegó él. Aquí en cinco segundos la pierde, no se crea, ahorita se lo van a llevar el cinto. Ahí los dejamos con nuestros amigos Monchito, Monchito de Caché, yo me despido. Saludos para los ingenieros de Bagasto, así me llegó él. La trucha dorada de la colonia Guadalupe nos está diciendo su comandante en jefe, el señor Luis Medina. Saludos especiales para Rubí y sus amigas que nos acompañan esta noche aquí. Saludos especiales para Rubí y sus amigas que nos acompañan esta noche. Saludos especiales para Rubí y sus amigas que nos acompañan esta noche. Saludos especiales para Rubí y sus amigas.